Bienvenidos a Oriente en Medio. Irán acusa a Israel de estar detrás del ataque con drones del fin de semana pasado en una planta del Ministerio de Defensa en Isfahan. El embajador iraní ante la ONU señala a los israelíes y dice que ahora ellos tienen derecho a responder, como hace en estos casos el Estado judío ni confirma ni desmiente. Los ataques israelíes contra el programa atómico iraní han sido frecuentes, también el asesinato de científicos, pero en esta ocasión se trataría de una planta que estaría relacionada con la fabricación de drones. Esto se interpreta como ayuda indirecta israelí a Ucrania, porque Rusia es el principal comprador de esos drones. Hay que recordar que Israel no ayuda con armas a Kiev por su compleja relación con Rusia en Siria. Por otro lado, en una entrevista concedida a CNN, Netanyahu se ofrece como mediador en la guerra de Ucrania, eso sí, si todas las partes se lo piden, incluido Estados Unidos. El ministro de Exteriores israelí está de visita oficial en Sudán, donde intenta culminar el proceso iniciado con los acuerdos Abraham apadrinados por Donald Trump y el Estado judío asegura que la firma del acuerdo de paz con los militares sudaneses está próxima. En Turquía se mantiene la alerta y siete consulados europeos en Estambul están cerrados por amenaza terrorista. El de España es uno de ellos y la causa es el temor a un ataque en venganza por la quema de un Corán ante la legación turca de Estocolmo. Ankara califica el cierre de consulados de guerra psicológica contra Turquía. Egipto evalúa recompensar a las mujeres con menos de dos hijos. Es parte de un programa nacional diseñado para reducir el rápido crecimiento de población de esta nación árabe que supera los 104 millones de habitantes. Y en Siria se ha puesto en marcha de nuevo la conexión aérea entre Damasco y Bagdad. El aeropuerto sirio hay que recordar que ha sido objeto de ataques de Israel en los últimos años. Y en Irán, el cineasta Jafar Panahi, detenido antes de la oleada de protestas contra el uso obligatorio del velo, inicia una huelga de hambre. Es el director de películas como El Círculo, Offsite o Taxi. Os espero el próximo viernes. Hasta entonces nos vemos en las redes Salud y Periodismo Internacional.